Protestas callejeras convocadas en distintos puntos de Brasil. En Brasilia hubo enfrentamientos con la policía. En las afueras del estadio Mane Garrincha, donde Brasil y Australia jugaban un amistoso, cientos de manifestantes intentaron romper el cordón policial. Esta periodista denuncia la brutalidad policial hacia un grupo en el que no había manifestantes. Estábamos siguiendo a la policía. Los medios estaban ahí. Cuando no había ni un solo manifestante, solo la prensa, nos echaron los perros encima y nos rociaron la cara con gas pimienta. Tengo pruebas de todo esto. Al menos 24 personas fueron detenidas.